Arribos masivos de migrantes a las islas canarias. Más de 500 personas llegaron al archipiélago español a bordo de seis embarcaciones en las últimas 24 horas. Según un portavoz de salvamento marítimo, tres barcos atracaron en la isla del Hierro, en el suroeste del archipiélago. Otros dos navíos llegaron a la isla de Tenerife y uno más a Gran Canaria. Ante este flujo migratorio, las autoridades españolas trasladaron en la noche del jueves al viernes a unos 500 migrantes desde el Hierro, donde los servicios de acogida empiezan a estar desbordados hacia la isla de Tenerife. Desde hace unos años, la ruta migratoria hacia las Canarias está especialmente transitada debido al endurecimiento de los controles en el Mediterráneo. Pero los naufragios son frecuentes, ya que se trata de una travesía muy peligrosa. En los primeros nueve meses del año, llegaron cerca de 15.000 migrantes al archipiélago, ubicado frente a las costas del noroeste de África. La cifra representa un alza de 19,8% con respecto al mismo periodo de 2022, según datos del Ministerio Español del Interior. Estas nuevas llegadas se producen mientras los dirigentes europeos se encuentran reunidos en Granada, en el sur de España, para abordar precisamente el tema migratorio en el continente.